¿Qué dice? ¿Qué dice? En el suelo, donde le están ayudando a la persona de aquí, se le da el agua, y está botando sangre, vamos a lograr, a lograr un abrazo. ¿Qué chocó con el palo? ¿Qué chocó con el palo? ¿Qué chocó con el palo? ¿Qué bueno que pasó, doña? ¿Cómo bien que pasó? Él venía manejando y cayó la rama, la rama se cayó, entonces él venía atrás y he chocó con el palo.